¡Buenas compis! Hoy os presento el sillín SELE-SMP-VT-30. Bueno amigos, como ya sabéis, yo tengo una Mondraker Crafty RR del modelo 2021 y este es el sillín que trae de serie. Primeramente quiero dejar claro que los sillines de serie, además de una marca como es Mondraker, una de las marcas punteras de las bicis mountain bike, y este modelo en concreto, que es un modelo Premium, no puede traer un sillín malo. Este sillín es un buen sillín. Quiero dejar eso primeramente claro, pero si queremos subir un poquito de nivel, si sobre todo tenemos algún dolor de la entrepierna, también depende de la actividad que hagamos, si hacemos carreteras, si hacemos más montaña, podéis elegir diferentes tipos de sillín. Yo me he decantado por este sillín que vamos a hacer la review hoy, que es de la marca SELE, es el SMP, forma parte de los sillines antiprostáticos, que se llama, que es para proteger la zona prostática del hombre. También se puede utilizar para mujeres, pero este sillín en concreto está hecho más para hombres que para mujeres. Si tenéis, por ejemplo, dolor en la entrepierna, es el sillín ideal, ¿vale? Si luego hacéis más, lo que es todo, más carretera, hay otro tipo de sillín un poquito más aerodinámicos, más pequeños... O sea, tenéis que guiaros más o menos y conseguir el sillín dependiendo siempre de las actividades que realizáis. Ahora os voy a dejar unas imágenes para que lo veáis en detalle y vamos a pasar a la instalación, que es muy fácil, muy sencilla. Aquí hacemos una pequeña comparativa del sillín nuevo con el sillín antiguo. Como veis, la zona central, el antiguo, está totalmente cubierta. Por lo tanto, la próstata y la zona de la entrepierna sufre un poquito, sobre todo cuando vais en carretera, y mantenéis en una posición siempre, sin levantaros del sillín, en una posición fija mucho tiempo, ¿vale? En este caso, mi caso en concreto, yo utilizo una bicicleta eléctrica. ¿Qué significa esto? Que aunque sea una bicicleta de montaña y vayas subiendo cuestas, siempre te levantas un poquito más, pero con una bicicleta eléctrica y con la ayuda del motor, unas cuestas, ya sabéis, todo lleno de piedras que no te puedes levantar mucho porque pierdes tracción. Entonces, ¿qué pasa al final? Que casi siempre estás sentado, sobre todo haciendo muchísima fuerza para subir esas subidas, nunca mejor dicho, chungas, chungas, chungas. Por lo tanto, la entrepierna sufre, también sufre el culete muchísimo, aunque lleves un culot. La solución no es comprar una funda de gel, la solución es subir un poquito de nivel y compraros un sillín adecuado a vuestras actividades, a vuestra fisionomía, a vuestro culete y a vuestra forma de pedalear. Vamos a pasar a la instalación. Aquí tenéis, yo utilizo una tija electrónica. Es muy fácil, hay dos tornillos. El tornillo de la derecha es solo para ajustar a nivel horizontal. Si queremos el sillín más arriba o más abajo, ¿vale? O sea, ya lo veis aquí. Y el otro tornillo, el de la izquierda, es para apretar y aflojar. Nada más, solo tenemos que aflojar el tornillo izquierdo y el derecho para poder liberar el antiguo sillín y colocar el nuevo a la distancia que queramos. Siempre colocarlo más o menos, subiros, ponerlos en posición de bajada con el culete bien atrás para tener una posición aerodinámica. O sea, tenéis que hacer una comprobación bien, colocaros en las posiciones donde como bajáis, como pedaleéis, para ajustarlo perfectamente. Aquí estáis viendo en la zona delantera, en estos modelos de la marca Shell SMP, han patentado esta forma de sillín, que es con la punta un poquito hacia abajo. ¿Vale? Eso también ayuda un poquito en la zona de la posición. Cuando estás, te bajas del sillín y haces, por ejemplo, movimientos de izquierda a derecha para hacer fuerza, esta forma parece que molesta menos a la hora de moverte encima del sillín. Es un buen sillín, lo recomiendo, os dejaré un link debajo del vídeo para que lo podáis ojear. El precio no es económico, pero tampoco es de los más caros, no lo voy a decir. Entrar en la web y lo veis. Y el único pega que le he puesto es, veis, en la zona superior se ve totalmente los tornillos. O sea, estéticamente, si lo miras desde arriba no queda muy bien. Esos tornillos tengo miedo a que se vayan a oxidar con el tiempo, con la lluvia. Pero bueno, tema de lluvia, siempre estaremos encima de la bici. Que no va a llover la bici y se va a caer la lluvia encima de los tornillos. Y cuando la lavemos, tampoco creo que vayamos a mojar este sillín, porque es de piel. No os recomiendo que lo mojéis mucho. Si lo mojáis, siempre secarlo rapidito y aplicarle alguna crema hidratante, alguna crema para piel. Es lo ideal para el mantenimiento de este tipo de sillín. Se puede colocar una funda de plástico cubriendo los tornillos. Si sois más ya perfeccionistas y queréis un 10. O así no quedaría mal tampoco, la verdad. Pero nada, familia. Aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. El sillín lo he probado y la verdad es que mejora bastante. Mejora bastante el dolor de culete cuando llevas ya una ruta larga, prolongada. Y nada, eso mi culete me lo agradecerá. Y vuestro culete os lo agradecerá, familia. Pues nada, un besito a todos. Dejar los comentarios en la cajita después del vídeo. Darle a like si os ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito, amigo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, familia! ¡Un abrazo!